Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean al Mundo Periquito, un canal en donde aprenderemos cosas referentes a estas aves, sobre todo si tienes uno en casa y desconoces los cuidados o características que son esenciales, así que comencemos. Oye, los periquitos australianos son populares debido a su actitud alegre, juguetona, y animada. Es vital para la salud del periquito mantenerlo entretenido jugando e interactuando con él diariamente. Son varias las cosas que podemos hacer para mantener a nuestra mascota entretenida durante el día. Te damos algunos consejos útiles sobre qué les gusta hacer a los periquitos. 1. Cambia sus juguetes con frecuencia. Tu amigo periquito es siempre curioso. Por esto es importante tener un buen surtido de juguetes que le permitan subir y bajar, masticar y explorar. 2. Se le puede dar a un juguete que ofrezca varias actividades. Por ejemplo hacerle girar una rueda, tocar la campana, mover los hilos, o golpear objetos y verlos girar. 3. Introduzca nuevos juguetes con cuidado, para que su compañero periquito no se asuste. 4. Cambie los juguetes alrededor de unas pocas semanas. Esto es para evitar que se aburra o que se acostumbre tanto a él que no vaya a aceptar un nuevo juguete. Si a tu periquito le gusta estar fuera de su jaula, compra o haz un área de juego con una gran cantidad de actividades, e interactúa con él mientras que juega allí. Jugar es una de las cosas que les gusta hacer a los periquitos. 2. Juega con papel. Masticar es una de las cosas que les gusta hacer a los periquitos. Puedes hacer juguetes de papel para el haciendo rodar una hoja de papel en una pequeña bola. Pon la bola en el fondo de la jaula y dale un pequeño empujón. Esto ayudará a despertar su curiosidad. Cuando salga a investigar, muévela suavemente hacia él. Si se decide a masticar y romper el papel, dale una sorpresa la próxima vez poniendo un alimento familiar en el interior. Cambia las golosinas que descubrirá cuando se juega este juego. Así estará deseoso de destruir el papel para encontrar lo que hay dentro. Solo asegúrese de que el papel no tiene tinta o colorante que pudiera ingerir mientras mastica. 3. Hablar y cantar. Si pones el tiempo y la paciencia en enseñarlo, tu periquito macho puede aprender a hablar y cantar. Habla con él con frecuencia, repitiendo las mismas frases lentamente. Pronto verás que va a imitar la entonación y que puede progresar a decir las palabras. Puede que tengas que escuchar con atención, porque sus sonidos agudos no serán tan claros como las palabras pronunciadas por un loro. Dí comida y agua al cambiarlos. Escucha para ver si trata las mismas sílabas a medida que realiza cada acción. Si lo hace, puede tratar de repetir las palabras. Canta o silba una canción repetidamente para él, y él puede imitar eso, también. 4. Posarse en el dedo. Para enseñar a tu periquito a posarse en el dedo, primero enseñarle a posarse en una percha. Una vez que está acostumbrado a que haya manos en su jaula, mueve gradualmente una percha y empuja suavemente contra su abdomen. Mientras lo haces, di arriba. Es una reacción natural para el subirse a la percha. Él puede tener miedo al principio, pero sigue intentando. Una vez que sepa subirse en la percha cada vez, mantenga el dedo en la percha para que se suba a él. A continuación, elimina la percha y que se acostumbre a subirse en el dedo. A continuación, se le puede sacar de su jaula para jugar. Pronto se le puede permitir volar y explorar, solo asegúrese de que la zona es segura para que no coma algo tóxico o se lastime. También te invito a seguir nuestro perfil de Instagram y TikTok en donde publicamos videos de mi periquito Kiro y sus amigos, el link te lo dejo en la descripción. Con esto hemos llegado al final de nuestro video, espero que te haya sido de mucha ayuda. Si tienes alguna duda sobre estas aves, puedes dejármela en los comentarios y podremos resolverla. Este es el mundo periquito, gracias por ver, saludos emplumados. ¡Gracias!